Ahora le he tenido que pedir perdón Esa pendija cara de puta Ay, brujo Ave María Bueno, pero no tengo Sí Tómense una águila y busquense una prepago Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Espera, papá Tengo algo para ti Ay, esperaba que fuera dinero ¿Qué hizo la plata? Me la mezcati en cositas ¿Por qué tanto silencio en este grupo, chucha? Escriban algo, mamá vergas ¿Froyo, quieres pizza? Eh, no ¿Y tú quieres pizza? Pizza, 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 pizza Hoy te pido perdón, perdón, perdón Tú eras una jovencita Tienes toda una vida por delante Pero vas a caer Pero vas a caer Te lo digo como él Te lo dije ¿Eh? ¿Pepete? ¿Más que la no se pepe? No, 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 no Pepe, sí Ah, pepe Tómense una águila y busquense una prepago Y acudir